Buenos días para ti amigo y para usted que nos acompaña hasta ahora, muchísimas gracias. Vamos a conocer toda la información del pronóstico del tiempo y les cuento que un nuevo frente frío se aproxima a Baja California y este va a ocasionar mucho viento en esa zona y todavía esperamos algunas lluvias en entidades del noreste, oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana. Esto se debe a los efectos de una línea seca y un canal de baja presión en interacción con la entrada de humedad de los océanos que tenemos a los lados. Los detalles para Puebla capital, el pronóstico no varía con respecto al día de ayer. Hoy esperamos una máxima de 24 grados de nuevo con cielo nublado, viento algo insistente y probabilidad de lluvia que ha bajado. Puede que el día de hoy no nos llueva, lo mismo para mañana jueves, la máxima se mantiene en 23 o 24 grados y parece que sin lluvia. Para la capital del país hoy la máxima será de 25 o 26 grados, es un buen número con cielo que se mantiene algo nublado y probabilidad de lluvia que ha bajado. Mañana jueves igualmente la probabilidad de lluvia para la capital del país va a ser baja, pero las condiciones de viento podrían ser de cuidado. De cualquier forma yo le he estado recomendando que se cuide mucho, hay algo de inestabilidad en el clima en estos días. Hasta aquí el pronóstico del tiempo que tenga un excelente inicio de jornada. Continuamos con más.